Este fin de semana te llevamos a vivir los emocionantes momentos en la competencia final de Talentos Movistar Universitarios, el grupo de finalistas dando lo mejor en las categorías de Canto Solista Grupos Musicales No te lo perdás, sábado 8 de la noche y domingo 2 de la tarde ¡Patrocina!